49 minutos, Carlos González en Trujillo, Johanna Castro en Lima los están acompañando hoy domingo 15 de mayo, esta semana también dio algunas declaraciones, brindó su testimonio el empresario Samir Villaverde en el penal Ancon 1, él habló acerca de un supuesto fraude en las elecciones del 2021, de la intervención de terceras personas para realizar las gestiones con funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, pidió garantías para su vida porque además se habían, según lo que él señaló, enviado emisarios hasta el penal para que eviten que él declare y que esto venía desde el Ejecutivo. Nombró al presidente Pedro Castillo en medio de este fraude, también al ministro de Justicia, Félix Chero, entre otras algunas declaraciones, hasta que decidió acogerse al silencio, pero estas declaraciones, si es que llegan a comprobarse, por supuesto, o salen algunas evidencias que tanto comprometen al presidente Pedro Castillo, de eso conversamos con Romy Chang, abogada penalista. Doctora Chang, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo dicho por Samir Villaverde esta semana, ¿qué tanto complica la figura del presidente Pedro Castillo en estos momentos? Bueno, yo creo que la complica aún más de lo que ya está, ¿no? Porque lamentablemente, pues, en este momento el presidente Castillo ha sido acusado de alguna manera por algunos testigos, algunos colaboradores, como el líder de una especie de organización criminal que estaría realizando una serie de delitos ya al interior del Ejecutivo. Y ahora, pues, se sumaría a ese cargo, el hecho de que él habría llegado al Ejecutivo, también, eventualmente, con fraude y con la comisión de diversos delitos contra la fe pública, contra el ámbito electoral y muchas otras cosas más, ¿no? Ahora, los defensores de Pedro Castillo, doctora Chang, muy buenos días, les saluda a Carlos González, piden pruebas ante las declaraciones de quienes lo acusan. ¿Solamente con declaraciones se puede involucrar legalmente al presidente de la República? No, lo que pasa es que la sola declaración de una persona, evidentemente, sin un respaldo probatorio, sin una corroboración, ¿no?, no puede servir, no es suficiente, ¿no?, no puede servir para, únicamente con ello, lograr una sentencia condenatoria. Pero recordemos que en este caso, las personas que están declarando, como por ejemplo es el caso de la señora Carellín, y eventualmente este señor que también ha dicho que no descarta acogerse la colaboración eficaz, ¿no?, son personas que para poder acogerse la colaboración van a tener que entregar elementos que puedan ser corroborados, si no, no va a aplicar la figura de la colaboración eficaz, ¿no?, entonces, en la declaración, pero corroborada con algunos elementos, sí puede servir para, por supuesto, sentenciar a una persona, y eso es, por ejemplo, lo que ha mencionado la señora Carellín, y que eventualmente podría mencionar también el señor Villaverde, ¿no?, la señora Carellín ha dicho, yo voy a dar una declaración, pero que la Fijería ya viene corroborando. Claro, el problema, pues, es que mientras no se cambie esta política, este criterio de que al presidente no se le puede investigar hasta que termine con su mandato, no se va a poder avanzar mucho en ese aspecto, ¿no? Ahora, estas investigaciones, supongamos que aparezcan más pruebas, y teniendo en cuenta que Carellín López tiene que haber entregado a la Fiscalía algún tipo de hechos probatorios, ¿podrían, digamos, generar, sí, algún tipo de investigación extra contra el presidente, o simplemente se tiene que culminar su mandato? Lamentablemente, por la interpretación que dio la ex Fiscalía de la Nación, y la que aparentemente está continuando, el Fiscal de la Nación actual, no se va a poder iniciar ninguna investigación, o sea, no va a poder concluir ningún proceso hasta que él culmine su mandato de presidente. Esto puede resultar un poquito absurdo, ¿no?, pero lamentablemente es la interpretación que ha cogido el Ministerio Público. ¿Y por qué digo absurdo? Porque incluso, si ya nos vamos a extremos, pudiera ocurrir que el presidente, el día de mañana, cometiera un feminicidio y matara a su esposa, matara a sus hijos, y que a pesar de eso, la Fiscalía de la Nación ha sido un interpretante que no, que lamentablemente no se le puede investigar al presidente por ningún delito, y tendríamos que esperar a que culmine su mandato a cargo de la presidencia de la República. Ahora, y en la investigación sobre plagio que le ha iniciado el Ministerio Público, caso que ocurrió antes que fuera presidente de la República, si se determina responsabilidad, ¿eso le podría costar el cargo al mandatario? Eso sí es distinto, ¿no?, porque ahí él estaría hablando de un acto realizado antes del ejercicio como presidente, y si hay una sentencia condenatoria, eventualmente, por supuesto, si le da algún tipo de inhabilitación, podría serlo. El problema, pues, es que es un delito que no está directamente vinculado con el ejercicio de la función pública como presidente de la República. Entonces, una inhabilitación para el desempeño de la función pública sería un poquito complicado para conseguir a nivel de poder judicial. Eso, por supuesto, no significa que ya verificada una sentencia, y por tanto, la realización de un delito doloso, ¿no?, donde a propósito se ha cometido un delito, pero el Congreso sí pudiera, desde un juicio político, resolver su vacancia y, por tanto, no dejarlo en el puesto, ¿no? Esto mismo, ojo, aplicaría eventualmente también para las acusaciones que el señor Villaverde podría dar sobre el tema del fraude electoral, porque también estaríamos hablando de hechos realizados antes de ocupar el cargo de presidente. Entonces, eventualmente, si la Fiscalía, encargada del caso, o la Fiscalía Común, ya no es Fiscalía de la Nación, resolviera que necesita abrir investigación porque si hay algunos elementos en que se puedan corroborar producto de una colaboración eficaz, entonces allí también podría correr la misma suerte. Y ahí sí que podríamos hablar de una inhabilitación. Pero, claro, todavía es muy prematuro afirmarlo porque no tenemos nada concreto que el señor Villaverde pueda dar y que pueda ser probado, ¿no? Ahora, si hablamos, doctora Chan, de la figura en sí dañada, golpeada, con investigaciones y una serie de denuncias del presidente Pedro Castillo, ¿cuánto lo complica también a él el hecho de que su esposa, Lilia Paredes, esta semana decidió no declarar ante la fiscal Luz Taquire? Ella ha optado por el silencio, es cierto, pero una de las cuestiones que llama la atención es que ella ni siquiera escuchó el pliego de preguntas que le tenían planteado y esto con relación a algunas declaraciones que ya había adelantado la colaboradora eficaz, Carelin López. Bueno, ahí son dos cosas diferentes, ¿no? Porque lo que realice su esposa no necesariamente va a tener un impacto a nivel penal, ojo, en lo que realiza el presidente, porque a nivel penal las responsabilidades son personales. Yo respondo por lo que yo hago, no necesariamente por lo que hizo un familiar mío, o un familiar mío responde por lo que yo pueda haber hecho o no hecho, o declarado o no declarado. Lo cierto es, y esto hay que tomarlo con bastante pinza, ¿no?, es que cuando uno se acoge al silencio, normalmente al amparo de su derecho a la no autoincriminación, es decir, a su derecho a no ser juzgado, a no ser condenado por sus propias declaraciones. Y ella, al acogerse al silencio sin escuchar preguntas, yo creo que revela mucho, ¿no?, dice mucho. De repente no tanto desde el punto de vista de lo jurídico, de lo penal, pero sí desde lo que puede estar detrás para la opinión pública, ¿no? Porque el acogerse al silencio y ni siquiera escuchar la pregunta, es porque eventualmente ella sabe o ella teme declarar algo que pueda incluso autoinculparla. Es decir, que ella también pueda eventualmente ser parte o conocer de hechos ilícitos que luego podría, pues, el mencionar o el declarar, pasarle alguna factura, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el caso de la primera dama, ¿no?, que ella se ha acogido al silencio, se entiende por un tema de no autoincriminación y porque, claro, no quería perjudicar a su esposo. Pero, claro, si hubiera sido un tema transparente, si no hubiera habido delito alguno, no tendría mucho sentido ese quedarse callado, ¿no?, porque no tendrían en qué perjudicarlo. Aparentemente esto no es así, ¿no?, y por eso es la decisión de la primera dama. Lo que sucede es que es difícil pensar que esta decisión la haya tomado sola, ¿no?, porque no sé, en todo caso, se podría deducir de acá que esto responde a una estrategia conjunta con su esposo, que es el presidente de la República. Indudablemente, ¿no?, y ahí está un poquito la suspicacia que se genera, ¿no?, el por qué, si es que el presidente no ha realizado ningún acto ilícito, si el presidente, como dice, ¿no?, él trabaja para el pueblo y no hay ninguna irregularidad que se haya dado en su mandato o antes de su mandato, ¿por qué entonces la esposa no cuenta lo que ella sabe si no hay nada malo que contar? Y ni siquiera quiere escuchar preguntas. Entonces, eso es lo singular aquí, ¿no? Ahora, ya esta investigación que la fiscalía dispuesta se haga contra ella, el correr a la mesa de partes, este tema de la negativa, a colaborar con la justicia, bueno, tendrá que ser evaluado por la fiscal, por otro fiscal, ¿no?, al momento de ver el caso, aunque en realidad es un poquito, ahí sí, jalado de los pelos la interpretación que ha hecho la fiscalía, ¿no?, porque, bueno, como digo, finalmente si ella siente que puede ser considerada, investigada en el caso, tiene pues derecho a mantener silencio, ¿no? Muy bien, vamos a estar atentos entonces para conocer qué determina la justicia en un tema tan sensible como son las acusaciones contra el presidente de la República. Agradecemos a la abogada penalista Romy Chang por este diálogo con RPP. Muy buenos días, doctora Chang. Muchas gracias.